Hola amigos de nuestras redes sociales, me encuentro con el coronel Alfonso Díaz, cual es el subinspector general del Instituto Honduras del Transporte Terrestre. Hoy se reunieron con transportistas de las zonas Centro, Norte y Orange. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión y cuáles fueron los resultados? Sí, el objetivo de la reunión era conocer la problemática del sector transporte en la zona y también socializar algunos aspectos de la ley de transporte y conocer a los transportistas e invitarlos a acercarse más al Instituto Hondureño de Transporte como una forma de coordinar acciones orientadas a mejorar la situación del transporte en la zona. ¿De cuáles fueron las denuncias específicamente que ellos se les expresaron a ustedes? La mayoría de las denuncias están centradas en exceso de unidades de transporte en algunas rutas, también circulación de transporte ilegal, transporte que no tienen o transportistas que no tienen permisos de operación para andar en la zona. Básicamente y en cierto modo algunas coordinaciones orientadas a llevar a cabo operativos en la zona. ¿Esa fue la respuesta de ustedes que les ofrecieron a los transportistas de ahí? En primer lugar les abrimos las puestas del Instituto para que vengan a legalizarse si andan con permisos de operación vencidos o tienen algún problema que les pueda afectar en el futuro y en segundo lugar conocerlos más que todo para ver de qué manera en el futuro podemos apoyarlos y que pronto pues vamos a tener que llevar a cabo operativos para tratar de regular la forma en que se presta el servicio de transporte en la zona. Ok, gracias al Coronel Alfonso Reyes, el Suspector General del Instituto Hondureño Trampo Terrestre. Hasta adelante más información. Muy buenas.